1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ¿Qué tal amigos? Ok, estamos probando 1 La verdad, les asusté Hola que tal gente, ¿cómo están? Aquí Redlaw Esto es una transmisión en Twitch Solamente que ustedes lo están viendo en YouTube Obviamente, si ustedes quieren ver los capítulos completos Pues vayan a Twitch, a mi Twitch que está aquí abajo en la descripción Vamos a empezar esta nueva serie de plantas contra zombies ¡Bravo! Espero que se encuentren sumamente bien, espero que se encuentren muy contentos El día de hoy estamos aquí en otro stream por tercer día consecutivo Se nota que tengo hambre Si quieren ver los capítulos completos están en Twitch Y los resúmenes van a estar aquí en YouTube Vámonos Aquí estamos en la pantalla de juego y vamos a iniciar ¡Qué emoción! Very, very nice Me gusta mucho la música de plantas vs zombies Pero necesito oírla bajito Porque si no me voy a quedar sordísimo Vamos a iniciar la aventura ¡Qué emoción, eh! Ya quería traer plantas vs zombies Estoy legítimamente emocionado Pam, pam, pam Y vamos a iniciar con esta aventura ¡Aplausos! ¡Ojo! Estra potente, eh Plantas vs zombies edición DDS Plantas vs zombies No es nada más Pues plantas vs zombies ¿Saben? Además, cabe recalcar que a veces en mi tiempo libre Una de las cosas que disfruto hacer es escuchar el soundtrack De plantas vs zombies Es magnífico Es genial Mientras me baño lo estoy escuchando Casa lo escucho en una bocina Soy un hombre sencillo ¿Qué les puedo decir? ¡Ea! Primera victoria Nos llevamos el girasol Pam, pam, pam Venga ¡Macho! Ok, los girasoles Pues ya sabemos Creo que todos sabemos jugar plantas vs zombies Pero los girasoles nos dan Soles Que... Créanlo o no El juego se va poniendo difícil, eh El juego se va poniendo difícil Insisto, creo que todos hemos jugado plantas vs zombies Alguna vez en nuestras vidas Pero sí se va poniendo difícil, eh Porque tengo hambre Esperen, voy a ir por un vaso de refresco He vuelto He vuelto Hay un debate Entre los jugadores de plantas vs zombies Que es si las plantas se deben poner en la misma... O sea, en una misma línea O sea, si toda la línea debe ser las mismas plantas Déjenme decirles que estoy muy de acuerdo Porque eres un psicópata si no lo haces así Pero aquí en esta donde está el girasol solito Pones arriba un lanzagilizante y acá otro girasol ¿Qué eres? Estúpido, güey Las hileras deben ser de la misma planta De la misma especie Porque pues así es el juego ¿Qué quieren que les diga? Por algo existe la sociedad Vivimos en una sociedad En la cual se deben respetar las reglas Y una de las reglas es esa En plantas vs zombies Las plantas deben ir en la misma hilera Yo no inventé las reglas Las hizo Dios Miren, me salió un tazo De Pac-Man ¡Ea! Nos ganamos la cereza ¡Venga! Bien, pues vamos ya en el nivel 3 Ojo que ya aparecen los zombies con cono Ven a que me refiero El soundtrack vs zombies es On fire, eh On fire Otro debate que existe Es cuántas líneas de girasoles se tienen que poner Yo soy de la idea que dos El doble de soles Del cual normalmente se supone que harías Hay gente que pone una Pero pues esa gente Hay gente que se va a la cárcel, por ejemplo Hay gente que pone el cereal antes que la leche Etcétera, ¿saben? Hay muchas personas de todo tipo Y pues no podemos juzgar Así pasa, ¿no? A veces hay psicópatas en este mundo Listo, o sea, esto es papita Esto Esto en Rapidísimo ¿Saben? Rapidísimo lo ganamos Aquí vamos a poner uno de estos Y pinga, para atrás de su casa Ahí está Los matamos a todos Venga, nos ganamos Ok, otro debate Nos ganamos a la nuez ¿Por qué hay mucha gente que dice que es una papa? No lo entiendo Ahí dice claramente nuez Ahí dice Y mucha gente dice ¡Ay! Me están comiendo la papa No es una papa imbécil Es una nuez Vamos a ir recolectando soles para poner una papa Papa imbécil Una nuez Entonces vamos a poner una papa por acá Y como se entretienen con la papa, pues Ok, pues a esa papa ya le hicieron un corte El corte del CR7, como pueden ver Se aproxima una gran horda Ok, nos guardamos la papa esta Así se llegan a comer la papa Ok, aquí hay que poner papa Ya tenemos full campo Ok, vámonos con girasoles Sol, solecito, calientame un poquito Hoy y mañana y toda la semana Vamos, 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 vamos Vamos a poner otra papa por acá No es No es o si es Como Venga, hemos ganado y nos ganamos la pala La pala es una herramienta importante Porque con la pala podemos sacar a las plantas que no queramos dejar ahí Y aquí es donde conocemos Adiós Adiós Buenas vecino Aquí está Dios Este mismísimo es Dios Crazy Dave Este güey me da mucha risa O sea Uh El soundtrack Uf Ojo al soundtrack Venga Ok, preparados, listos a plantar Vamos Girasol, gira, gira tu calzón Uh Ok, aquí la estrategia es poner a este güey Aquí Hola amigo Vamos a llamarte Vas a vivir un corto periodo de tiempo Pero igual vamos a llamarte Te vamos a poner Sergio Girasoles Gira, gira tus calzones Uh Vivo de la comedia, amigo De aquí lo vamos a poner Erasmo Erasmo La bombita Ok, aquí tenemos un severo problema Porque este güey se va a saltar la papa Lo que tenemos que hacer es Eh Poner uno de estos acá No nos va a alcanzar Así que directamente le vamos a poner una bomba Hasta nunca Pedazo de estiércol Gracias por Gracias por venir Miren la ya explotó No F en el chat F en el chat Por Sergio F en el chat Por Sergio Sergio ha fallecido En este proceso Vamos a ponerle la papa aquí Aunque no sea simétrico Para que la salte El muy sopla pollas Hasta nunca amigo Adiós Eh Uh Nice Tenemos una planta potente Tenemos la lanzaguisantes de hielo El mega Bienvenido mega Bienvenido al stream Hello there Dice Bienvenido mega Ahí Le mando un fuerte saludillo Espero que se encuentre muy bien Ya se hizo presente en el stream Que mierda tío Pero como Se me fue a pasar esto macho No vi a este güey eh No vi al que estaba ahí Hello Son nueces o son papas Son nueces O sea Canónicamente Porque claro El plan de los zombies Tiene un canon Ok 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 Estamos nice Estamos Gucci Venga Tenemos A la nueva plantuki Que es una Very potente Tenemos a la planta carnívora Ok Aquí ya es importante Porque aquí ya podemos elegir A las plantas Y también De vital importancia Ya hay zombies De Cubo De cubo de metal Por lo cual Estamos en un En un dilema En un peligro Ojo Ojo que viene El zombie El zombie lata O zombie cubeta Como quieran decirle Este güey Que me castra un poquito Las bolas Complicado eh Complicado Veo complicado esto Veo muy complicado Este asunquillo Y pues en caso De que llegue Nos lo comemos macho Ok Ah Bien Bien Ojo Venga Esa está buena Nos acaban de dar A lanzaguisantes Doble Ponemos al normal A la repetidora Que sería bueno Porque no las dos Ni ustedes ni yo Tenemos un buen arsenal De lanzaguisantes Agarramos más Solecitos Vamos a llenar Las dos hileras De girasol Para Farmear a girasoles Como maníacos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yoshi Yoshi Blue Gamer Pro Nos ha donado Diez 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 algo Voy a llorar Es mi primera donación Ponen aquí otro Uno de estos Ok Papa 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 Rápido No Nos va a matar Bomba Buena idea Una letra Letra Ya soy yo Bilingüe Una carta Se dice letter Entonces Estimado sesudo Vamos a saltar Su casa esta noche Disculpen las molestias Así escribo yo Astentamente los zombies Gracias por el aviso Vamos allá Vamos Primer voz Y aquí vamos a dejar El capítulo de hoy A plantar Uy El soundtrack Ok Vamos a poner esta acá Vamos a poner una papa Aquí Bueno Papa Vamos Un Un gilipollas Ok Vamos a poner uno acá En caso de que llegue uno por ahí Que buen soundtrack El soundtrack De plantas versus zombies Está on fire Que está pasando Pero que dice Ojo Estamos mamadísimos Ojo 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 Ok Última horda Ya estamos a punto De terminar el capítulo Vamos Vamos mis plantiquis Ustedes pueden Cereza Pinga Para sus casas Pelotudos Dale Quitamos a la planta Vamos a ganar Ganamos Ganamos Primer mundo Primeros 10 niveles De plantas Contra zombies Lo hemos logrado Señoras y señores Pues ya vamos en el mundo 2 Ah bueno Dice Consejo sobre el juego Cuando aparezca un zombie Quédate aquí Y no hagas nada Ganas y dejas que los zombies Lleguen a tu casa Wow Estuvo bueno Buenardo Buenardo Espero que les haya gustado mucho este video Amigos y amigas Recuerden que esto no es absolutamente nada Esto que vieron es solo un resumen Los invito a que vean los directos de Twitch De su servidor Redlo88 Pueden encontrar el link de mi Twitch en la descripción Vayan a la descripción para ver los capítulos completos También estoy haciendo una serie de Pokémon La cual no estoy subiendo aquí por obvias razones Así que vayan a verla a Twitch en este preciso momento Que está también muy potente Nos vemos en el segundo capítulo de Plantas vs Zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!